Música Dicen que es verdad, que se oye hablar En las noches cuando hay luna en las orallas Alguien ama Nadie quiere ir en la oscuridad Todos dicen que de noche está la alandra Embrojada por el oro de Granada Dicen que es verdad, que su alma está Encantada por perder un día Granada Y que lloraba Cuando el sol se va, se le escucha hablar Paseando su amargura por la alandra Recordando y llorando por Granada Dicen que es verdad, que nunca se fue Condenado está a vivir siempre en la alandra Que a llorar Al atardecer, cuentan que se ve Entre sombras la figura de aquel moro Hechizada por perder un día Granada Dicen que es verdad, que su alma está Encantada por perder un día Granada Y que lloraba y que lloraba Cuando el sol se va, se le escucha hablar Paseando su amargura por la alandra Recordando y llorando por Granada Recordando y llorando por Granada Y llorando por Granada Dicen que es verdad, que su alma está Cantada por perder un día Granada Cantada por perder un día Granada Y que lloraba Cuando el sol se va, se le escucha hablar Paseando su amargura por la alandra Recordando y llorando por Granada En la actualidad, Los Puntos es uno de los grupos más populares Y que más discos venden de cuantos hay en España Iniciaron su éxito musical con un tema que se llamó Good Morning Del que se han apartado en intención y estilo ¿Por qué cambiaste ese tipo de música? Bueno, de antemano te diré que no acepto eso que tú dices De que cambiamos en estilo y música Sino que en realidad y en algunas facetas nos han cambiado En aquella época de Good Morning La música en España estaba mucho más apoyada Hoy día es un feudo para el habla inglesa Entonces, esto hace que busquemos un camino más sencillo De todas formas, ambos estilos El de Good Morning y el actual nuestro Está muy enfocado dentro de lo que es el folclore puro español Habiendo conseguido, a mi entender, un pop folclórico Como ningún otro grupo lo ha podido hacer Después del éxito de Good Morning Hubo un largo silencio hasta vuestra participación en el Festival de Almería Donde obtuvisteis el tercer premio, con Magdalena ¿Por qué os presentasteis en el Festival? Bueno, como tú muy bien has dicho Después del silencio, pues quisimos intentar algo para poder superarnos Entonces, haciendo caso de muchos amigos que tenemos por allí Y eso, por nuestra tierra Pues decidimos participar en el Festival de Almería Con efecto de... O sea, otra más faceta en nuestra carrera musical ¿Crees que es interesante para un cantante o un grupo participar en un festival? Puede que sí, puede que no Depende de que si el artista comienza su carrera Es muy interesante porque es medio de promoción Pero si el artista ya ha hecho varios discos y es conocido Es un alma de dos filos Puede que le vaya bien o mal Un, dos, tres No lo sabré Cuántas veces fueron Cuántas veces faltan Y cuantas lo intenté Más no sé Qué otra cosa hacer Que ya no me ama Que ya no me ama Por algo debe ser Que debo tener Nunca le hago gracia Y cara de desgracia Pone si me ves Eso sí No puedo vivir Yo no quiero tanto Y solo sos espanto Si no tiene corazón No pierdo la razón Otra lección que nunca Nunca aprenderé Cuanto más lo pienso Solo yo no encuentro No Magdalena, Magdalena No me puedo acostumbrar Que no quiera estar siquiera Y mirarme al pasar Y mirarme al pasar Con esa cara pequeña Que no me deja pensar Mira, 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 nena Si todo puede cambiar Magdalena 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 Y luego me llamarás Que mañana será tarde Y entonces no me tendrás Un, dos, tres Ya lo sabré Cuántas veces fueron Cuántas veces faltan Y cuántas veces quedan Y cuántas veces quedan Más no sé Qué otra cosa hacer Que ya no me ama Que ya no me habla Mi corazón Algo debe ser Que debo tener Nunca le hago gracia Y cara de desgracia Pone si me ve Es el fin No puedo vivir Yo la quiero tanto Y solo sé si cuánto Si no tiene corazón Más pierdo la razón Otra lección que nunca Nunca aprenderé Y tanto más lo pienso Solo yo no encuentro No entro Magdalena 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 No me puedo acostumbrar Que no quieras Tan siquiera Ni mirarme al pasar Con esa cara pequeña Que no me deja pensar Mira, 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 nena Que todo puede cambiar Magdalena, Magdalena Que luego me llamarás Que mañana Si la tarde Y entonces No me tendrás Un, dos, tres Nunca lo sabés Cuántas veces fueron Cuántas veces fue Cuántas veces fue Cuanto más lo pienso Solución de encuentro Cuanto más lo pienso Solución de encuentro No En un sueño En un sueño me encontré En una tierra extraña Que me hablo así Algo que nunca imaginé Que pudiera en el mundo Jamás existir Toda la gente podía hablar Incluso yo también pude opinar ¡Ah! ¡Ah! Libertad, allí la libertad No es un sueño triste más La verdad Era la verdad Para todos era igual Cada cual Piensa cada cual Sin envidias ni maldad En un sueño En un sueño me encontré Entre una gente extraña Que me hablo así Nada tienes que temer Nada que callar Como quieras puede ser Tu pensamiento Puede soltar Tu sufrimiento Sabremos curar ¡Ah! Libertad, allí la libertad No es un sueño triste más La verdad Era la verdad Para todos era igual Para todos era igual Cada cual Piensa cada cual Sin envidias ni maldad Libertad, allí la libertad No es un sueño triste más La verdad Era la verdad Para todos era igual Cada cual Piensa cada cual Sin envidias ni maldad ¡Ah! 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 Desde Magdalena, vuestro primer tema de la segunda etapa Habéis tenido éxito, Habéis tenido éxito con casi todos los discos que habéis editado! ¿Por qué le hiciste esta línea de canción comercial? Bueno, firmemente opino de que el pueblo no lo ha exigido así Nosotros somos gente sencilla y gente de pueblo Y tenemos en el pueblo El principal de nuestros acreedores No tenemos por qué hacerle la parte o el negocio A gente que se basa en otro tipo de música Que no interesa realmente a la mayoría Que es, como ya digo, nuestro principal interés Esto nos han apoyado, nos han ayudado Y nosotros nos traemos plenamente a ellos Creo que somos un grupo proletario 100% Y por eso nos llena y nos satisface plenamente hacer una música folclórica Que llegue a nuestros paisanos Y que puedan decir en todo momento De que somos un grupo español ¿A qué creéis que es debido vuestro éxito? Bueno, yo creo que la música que hacemos Es sencilla y muy fácil de entender Y fácilmente se identifica con la... Con la masa, con la gran masa Con que nosotros le dedicamos todo nuestro trabajo y nuestro afecto Cuando salga la luna Cuando suena voy a verte No te quiero ver a la osura Y si no es para quererte Cuando salga la luna Cuando salga ponte alegre Y ese traje que me gusta No te quiero ver a la osura No te quiero ver a la osura Y si no es para quererte Y si no es para quererte Cuando salga la luna Cuando salga ponte alegre Y ese traje que me gusta Que por mí te pones siempre Si vas a bañarte al río Si vas a bañarte al río Que tengo pelos al agua Que llegas a tus oídos Y no sé lo que te hablas Que corto se me hace el tiempo Que me tienes abrazado Quisiera ser como el viento Que sopla siempre a tu lado Cuando salga la luna Cuando salga voy a verte No te quiero ver a la osura Y si no es para quererte Cuando salga la luna Cuando salga ponte alegre Y ese traje que me gusta Que por mí te pones siempre Cuando salga la luna Cuando salga voy a verte No te quiero ver a la osura Y si no es para quererte Cuando salga la luna Cuando salga ponte alegre Y ese traje que me gusta Que por mí te pones siempre Que por mí te pones siempre No me gusta No te quiero ver a la osura No te quiero ver a la osura Y si no es para quererte Se acuerda a la osura Y si no es para quererte Y si no es para quererte Aquella tranquila habitación Tu cuerpo no sé si era mi cuerpo Fuerte, tan fuerte era tu amor Tus ojos perdidos en mi sueño Tus manos no me querían dejar Tu boca susurra entre mis brazos Dime que no me olvidarás Goodbye, goodbye, ¿quién puede olvidar? Goodbye, goodbye, tu risa, tu llanto, tu acaricia Goodbye, goodbye, no es fácil marchar Goodbye, goodbye, si todo te dejas no vienes mal Siente las últimas palabras Amor por mi días de cuidar Tu cara a mi cara pegada Espera en mis besos volverá Goodbye, goodbye, ¿quién puede olvidar? Goodbye, goodbye, tu risa, tu llanto, tu acaricia Goodbye, goodbye, no es fácil marchar Goodbye, goodbye, si todo te dejas no vienes mal Goodbye, goodbye, no es fácil marchar Goodbye, goodbye, si todo te dejas no vienes mal Goodbye, goodbye, no es fácil marchar Goodbye, goodbye, si todo te dejas no vienes mal ¿Qué pensáis de las listas de éxitos? Es un poco difícil intentar definir lo que es y lo que son las listas de éxitos en España Porque si nos fijamos un poquito bien Vemos que en España pues hay 50 o 60 listas de éxitos diferentes A lo mejor me falla un poquito la memoria Porque yo concretamente no la sé exactamente Pero si nos fijamos también un poquito más Vemos que solamente en todas las listas hay 4 o 5 temas que se repiten En todos los demás, en cada una de las listas particulares son completamente diferentes Y esto es una cosa que realmente refleja un poquito solamente Las ventas de los discos que más popularidad tiene en ese momento Pero no creo que tenga una influencia muy enorme y muy particular y que incida En sobremanera en la juventud española Es posible que pueda influir un 10 o un 15% En la voluntad de una persona de comprar un disco Pero no creo que influyan en comprarlo Porque la persona que le gusta un disco lo compra No porque esté la lista de éxitos sino porque le guste ¿Qué os parece el invento de la canción del verano? Esto de la canción del verano también es otro rollo Que se ha montado aquí entre las casas de discos Entre ciertas empresas, entre productores, etcétera, etcétera Y que siempre ha habido canciones que han salido en verano En mayo, en junio, en agosto Y como es natural por ahora siguen saliendo también canciones, ¿no? Pero en fin, si dicen que somos de las canciones del verano Pues está bien, me parece bien que nos metan la canción del verano ¿Eres quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién tanto he esperado? Sueño, sigo en Dios Y al fin llego hasta mí Luce en la noche Calor de madrugada Todo y nada Te veo yo así ¿Eres quién eres? No puedo equivocarme Tu voz al hablarme Me dice que es así Eres quién eres De todas las mujeres Que tanto he soñado Y vienes hacia mí Esa niña que me mira Esa niña puede ser Esa boca que evoca La sonrisa que esperes Esa cara de chiquilla Esa cara de chiquilla Ese cuerpo de mujer Esa niña que me mira No es la niña que soñe Esa niña que me mira Esa niña puede ser Esa boca que dilupa La sonrisa que esperes Esa cara de chiquilla Esa cara de chiquilla Esa cara de chiquilla Esa cuerpo de mujer Esa niña que me mira Esa niña que soñe Ven aquí Que quiero conocerte Y luego quererte Como sea de querer Es cierto dentro Y nada nuevo es esto Quiera o no quiera, todo me habla de ti Eres quien eres, no puedes equivocarme Tu boca al hablarme, me dice que es así Eres quien eres, de todas las mujeres Tanto he soñado, y vienes hacia mí Esa niña que me mira, esa niña puede ser Esa boca que te empuja, la sonrisa que esperes Esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer Esa niña que me mira, es la niña que soñe Esa niña que me mira, esa niña puede ser Esa boca que te empuja, la sonrisa que esperes Esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer Esa niña que me mira, esa niña que soñe Esa niña que me mira, esa niña puede ser Esa boca que te empuja, la sonrisa que esperes Esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer Esa niña que me mira, esa niña puede ser Esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer Esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer Todo el mundo parece llegar, es la fiesta que va a comenzar Atención, el alma de chiquilla, ese cuerpo de mujer Señor cura, esperamos ya, con el santo para desfilar Este año será el mejor, si Dios quiere, Dios santo padrón A la feria no puedes faltar, a la feria a la orilla del mar Aunque tengas que irnos, mamá, ya podremos después escapar Y nadar con la luna de chiquilla, elegante como un general Atención viene la autoridad Atención viene la autoridad Con su traje de fiesta especial A ti llega el municipal Esta noche será la elección Mi becaño, mi becaño, mi becaño se da más de honor Pero ocurre como el que esperar Y son hijas de algún concejal A la feria no puedes faltar A la feria a la orilla del mar Aunque tengas que irnos, mamá, ya podremos después escapar Y nadar con la luna de atrás Señor cura, esperamos ya, con el santo para desfilar Este año será el mejor Si Dios, Dios quiere tu sano padrón A la feria no puedes faltar A la feria a la orilla del mar Aunque tengas que irnos, mamá, ya podremos después escapar Y nadar con la luna de zach A la feria no puedes faltar, a la feria la vida del mar Aunque tengas que ir por la mar, ya podremos después escapar Y nadar por la luna de sal Y nadar por la luna de sal